Estamos capacitando a emprendedores de panificados, gente que decidió salir adelante a través de un emprendimiento productivo, en este caso de panificados, de los cinco barrios de Aceretá, son 22 personas, que hoy estamos dando una capacitación más específica, dándole para mejorar su capacidad en producción y en calidad del producto, con la idea de que esto tenga salida al mercado privado de panificados. En este caso están pensando en pan dulces y budines para allá, para fin de año, como para poder salir a vender a empresas para los regalos de fin de año. Así que es un paso muy importante, porque son 22 familias que van a tener un ingreso genuino, que es parte del proceso que busca Aceretá, desde el Estado ayudarlos en el empuje inicial y a través de la capacitación y el esfuerzo. Esta es una muestra más de lo que venimos trabajando, a través de la capacitación y el trabajo y el esfuerzo propio salir adelante en la vida, poder tener un ingreso digno, que es a través del trabajo.